Hola, ¿cómo estás? Soy tu amigo Felipe Estadarria de Santiago de Chile y en este video te voy a hablar sobre la forma de hacerte rico. ¿Suena mucho? Suena una tremenda promesa, pero la verdad es que sí. Lo que te voy a hablar en este video son sobre ingresos pasivos. Y de verdad, los ingresos pasivos son la clave para hacerse rico. Los ricos que tú conozcas lo ocupan, tal vez no son conscientes, pero ocupan el camino de los ingresos pasivos para hacerse rico. ¿Quién popularizó este término? Fue Robert Kiyosaki, autor del libro Padre Rico, Padre Pobre. Si no tienes idea de quién rayos es Robert Kiyosaki, vea mis videos anteriores y ve Introducción a Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Ahí yo te explico quién es Robert Kiyosaki, por qué es tan importante que lo estudiemos, te explico qué son los activos, qué son los pasivos. Y también te explico en el cuadrante del flujo del dinero, un montón de cosas, la carrera de la rata y muchos conocimientos que para ti son fundamentales. Y que si no los has visto, te pido, te recomiendo que vayas a mis videos, a mi canal y los veas, para que no te des niveles. ¿Ya? Porque no quiero que quedes perdido en estos videos. Todos mis videos fueron pensados y hechos de menos a más. ¿Ya? O sea, un video es el requisito en el fondo de otro, muchas veces. Así que velo, ¿ok? ¿Listo? ¿Lo viste? Démosle, entremos en materia. ¿Qué son los ingresos pasivos? Entonces, un ingreso pasivo es una forma en que el dinero trabaja para ti constantemente y te produce más y más dinero. Mira, primero pensemos. Si estás viendo este video, lo más probable es que tú, al igual que yo, seamos latinoamericanos, ¿verdad? Sí. Sobre todo en nuestro continente es demasiado marcada la diferencia entre ricos y pobres. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Y parece que el rico cada vez se hace más rico y efectivamente así es. Los ricos en Chile, el año pasado, el año 2014, aumentaron su patrimonio en un 15%. ¿Cómo es posible que en el mismo país, con la misma economía, unos aumenten más sus ingresos y otros disminuyen más sus ingresos? ¿Te estarás preguntando? Mira, según Robert Kiyosaki, algo que tal vez no te parezca obvio, cada vez el pobre se está empobreciendo más, el rico se está enriqueciendo más y la clase media se está estancando. Y a pesar de que la clase media está ascendiendo, le hablan de una clase media ascendente, sus ingresos aumentan, pero sus gastos también. Y está atrapado en lo que Robert Kiyosaki denomina la carrera de la rata. Ahora, si no sabes que en la carrera de la rata, ve a mi canal, ve mis videos anteriores y ve el video del cuadrante del flujo del dinero, porque ahí te lo explico con detalle. Así que, velo. Mira, lo primero que quiero hacer es explicarte la diferencia entre ingreso pasivo y el ingreso normal. Ahora, tú, por lo general, estás acostumbrado a recibir un ingreso lineal, que se le llama. Ese ingreso es un sueldo. Esos son los sueldos que la mayoría, el 90% de las personas reciben, es el sueldo y es un ingreso lineal. ¿Qué características tiene el ingreso lineal? Que puede ser, por lo general, es mensual, pero también puede ser semanal, quincenal o incluso diario. El ingreso lineal, en tu resumida cuenta, es cuando tú intercambias tu tiempo por dinero. Tú trabajas un día, te lo pagan. Si tú eres profesional, independiente sobre todo, probablemente cobres por hora, ¿o no? Tu hora tiene un valor, ¿ya? Cuando un mesero trabaja, le pagan por día. Su día tiene un valor, por la cantidad de horas que trabaja. Te pueden pagar semanal, quincenal o, lo más común, mensual, un sueldo. Entonces, ese ingreso para ti es fijo. Tú sabes, tiempo por dinero. Un día, igual, tal cantidad. Una semana, tal cantidad. Un mes, tal cantidad. ¿Qué ventaja tiene eso? Que es, entre comillas, seguro. Tú podrías contar con él dentro de tu presupuesto. Tú sabes que a fin de mes, o a fin de la quincena, te van a pagar. ¿Pero qué desventaja tremenda tiene esto? Una gigante. Que tú, si no trabajas, no ganas dinero. Obvio. Esto parece lógico. Porque toda la vida nos dijeron que si queríamos algo, teníamos que trabajar. Y no solo trabajar, trabajar duro. En Chile se habla de sacarse la cresta. Cuando, por ejemplo, tú querías algo cuando niño, tus papás que te decían, anda y trabaja y consíguelo, ¿cierto? A nadie le dijeron, anda y consigue ingresos pasivos y cómpratelo. O no. No te lo dijeron, ¿verdad? No, porque el ingreso típico es trabajar por dinero. Y esto tiene una limitancia muy grande porque si tú no estás, si tú te enfermaste, si tú te fuiste de vacaciones, tú déjate ganar. Ahora, como dijimos, el empleo es el ingreso típico y cuando la persona jubila, deja de trabajar por ley y deja de recibir ingresos. Y su jubilación lo obliga a vivir con menos del 40% de lo que estaba acostumbrada esa persona. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no tiene ingreso activo, llamémoslo así, o ingreso lineal, se le terminó. ¿Qué otra limitancia tiene el tema del, cómo se llama, del ingreso lineal o ingreso fijo? Es que es limitado. ¿Por qué? No importa si tú eres profesional o no lo eres. No importa si tu sueldo es alto o es bajo. No importa. Tu día tiene solo 24 horas. ¿Ok? Y aunque tú no duermas, hipotéticamente, nunca vas a poder producir más que 24 horas máximo. Nunca, nunca, nunca. No importa si tú eres un cirujano o eres un abogado, eres el presidente y eres muy destacado y tu ingreso es muy alto y tu hora es muy alta y tu día es muy alto. Ese va a ser tu tope. Tú siempre vas a tener un tope. Tope a partir del cual tú nunca más vas a poder ganar más. Si dependes de un ingreso activo. Y eso es lo lindo del ingreso pasivo. ¿Qué se caracteriza del ingreso pasivo? Es que tú no tienes que estar físicamente o presente, ni trabajando tú, personalmente, duro por el dinero. El dinero trabaja para ti. Quizá esto te suene como a charlatanería o a ciencia ficción. ¿Cómo el dinero va a trabajar para mí? ¿Cómo es posible ganar plata sin estar presente? Te pongo un ejemplo. Cuando alguien escribe a un artista una canción y la canción le va bien, esa persona lanza discos, ¿verdad? ¿Y cuando está el disco tu artista está contigo? No. ¿Cuando lo ponen en una teleserie el artista volvió a tocar la canción? No. El artista se dio el trabajo una sola vez de crear una canción excelentemente buena. Y cada vez que esa canción, alguien lucra con ella y la pone en una película, en una teleserie, donde sea. Esa persona está recibiendo regalías por esa canción. Te das cuenta, ahí generó un activo en esa canción que le produjo ingresos pasivos. ¿Te parece? Mira, por ejemplo, en Chile. ¿Recuerdas el terremoto el 27 de febrero? ¿Te acuerdas que hubo una canción que salió justo antes, pero se volvió el himno del terremoto? Que era como arriba la vía, algo así. Y no, se depriman, tirá para arriba. ¿La recuerdas? Mira, yo supongo que le pagaron cada vez, pero cada vez que hablan del terremoto, esa canción se convirtió en el himno del terremoto. Y yo supongo que a ese grupo musical le deben haber pagado cada vez. O la canción, por ejemplo, del fútbol, esa como, vamos, vamos, chileno. ¿La recuerdas? En rigor, esas personas, cada vez que en cada mundial, en cada programa de fútbol, alguien la pone, algún canal la pone, ese grupo debería estar cobrando dinero. Libros famosos, por ejemplo, este, Padre rico, Padre pobre, cada vez que tú compras este libro, cada vez que en cada librería del mundo este libro se vende, Robert Kiyosaki recibe una parte de esas ganancias, porque él fue el autor de ese libro. El libro lo escribió una sola vez y se reedita. ¿Te das cuenta? El ingreso pasivo es el trabajo o el premio al trabajo bien hecho una sola vez. Y que te sigue y te va a seguir produciendo regalías. Otra forma de ingreso pasivo, la más típica, que son las inversiones inmobiliarias. Cuando tú compras un departamento, probablemente trabajaste muy duro para juntar el dinero. Tal vez accediste a crédito, no lo sé, pero lo compraste. ¿Ok? Si tú fueras a vivir en él, sería un pasivo y estarías gastando dinero. No es buen negocio. Pero si tú lo compras con la intención de arrendarlo, tú vas a estar comprando un activo que mes tras mes te va a estar produciendo una renta. Bueno, tú trabajaste duro por ese inmueble, sin embargo, ahora ese inmueble está trabajando duro para ti. Cada mes tú vas a revisar tu cuenta de banco y vas a tener lo que sea la renta. 500.000 pesos, 300.000 pesos todos los meses. Tú te puedes enfermar o te puedes ir de viaje y el dinero va a seguir llegando. ¿Por qué? Porque es ingreso pasivo. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa si tú en vez de tener un departamento tienes 10? Se empieza a poner interesante, ¿no? Y si tú tienes 100, te suena mucho, porque un particular no suele tener eso. Pero si eres un inversor inmobiliario de tomo y lomo, por decirlo así, profesional, puedes tener condominios completos. Y cada persona que paga la renta le está sumando a tu cuenta de banco. Por eso no es tan descabellado entender, cuando tú sabes esto, cuando tú conoces qué son los ingresos pasivos y el poder que tienen, es fácil entender que el rico se está haciendo cada vez más rico. ¿Por qué? Porque tú piensas que el rico, con esos ingresos pasivos, se los va a gastar. Por lo general, claro, va a gastar una parte. Pero más del 90% lo va a reinvertir. ¿Y en qué lo va a reinvertir? En más activos que le produzcan más ingresos pasivos. ¿Te das cuenta? El rico nunca se va a estancar, siempre va a seguir, siempre va a ir por más. Y eso está bien. La verdad, este video está pensado para gente que quiere ganar dinero. Pero tal vez, imagínate, llegaste por casualidad, quizás estés pensando que lo que te estoy diciendo puede ser superficial. O ambicioso. La verdad es que sí, es ambicioso, pero una ambición positiva. Yo soy un férreo defensor del noble deseo o aspiración de querer volverse rico. Yo no soy rico, para nada. Tengo que pagar un montón de cuentas, un montón de deudas como todo el mundo. Pero sí, quiero hacerme rico. Pero no lo estoy, no estoy de alguna manera esperando que venga una hada madrina y me haga rico. Eso no va a pasar. No estoy esperando ganarme la lotería, ni ganar una apuesta, ni nada. Permiso. Me dio mucha sed. Vamos a... Yo sé que nadie me va a enriquecer. Yo sé que yo no me voy a enriquecer a costa de otros. Me voy a enriquecer por mi propio trabajo. Pero ese trabajo debe ser inteligente. Yo soy diseñador y soy fotógrafo. Y al contrario de lo que la gente piensa, no es un trabajo ni fácil y es un trabajo muy sacrificado. Un trabajo en el que se tiene que trabajar muchas veces de noche. Y hay que entregar el trabajo por la mañana. Si tú trabajas más encima en el área de medio editorial, es súper importante porque la fecha en que se publiquen las cosas es relevante, pero al máximo. La noticia, por ejemplo, un reportero gráfico, un periodista, que está la noticia y él está a la orden del día. Él va a buscar la noticia. ¿Tú crees que uno dice, oh, son las 4 o 5 de la mañana, me levanto y mañana voy? No, va de inmediato. Y son trabajos muy sacrificados. Por eso, yo estoy convencido que no importa qué tan bueno seas en tu trabajo y no importa qué tanto te paguen por él. Tú nunca te vas a hacer rico si no construyes activos que te generen ingresos pasivos. Yo, por lo menos, no quiero estar siempre como seguir y sentirle al 3 y al 4, con lo justo. Estoy convencido que uno puede ser una buena persona y aspirar a tener más dinero. Porque eso te permite tener mejor a tu familia, vivir una vida más cómoda y más agradable. Mira, yo en otros videos anteriores te hablé de muchas cosas. Te hablé, además de Robert Kiyosaki, del cuadrante El Flujo del Dinero. Otro libro suyo. En ese video yo te he explicado del cuadrante izquierdo, donde estamos casi todos, donde está el empleado y el autoempleado. Y ellos son los que reciben ingresos fijos o ingresos lineales. ¿Y dónde están los ricos? Al cuadrante derecho, donde está el ingreso pasivo. ¿Te das cuenta que te hablé también de los dueños de negocio con sistema? Como ellos pueden estar de vacaciones y sus empleados, con el sistema que él creó, siguen trabajando y le siguen produciendo de manera pasiva más ingresos. O el inversionista inmobiliario pone su dinero a trabajar para él, comprando propiedades que le van a generar renta. ¿Te das cuenta? ¿Tú crees que el rico se va a poner a trabajar duro? Si trabajar duro fuera lo que hace ricas a las personas, yo no entiendo por qué no son ricos tal vez los mineros o las personas que trabajan en la construcción. Su trabajo es muy sacrificado, es tremendamente duro a nivel físico. ¿Por qué no son millonarios entonces? Si se premiara el esfuerzo físico, el desgaste, el sufrimiento, las privaciones, esas personas, los obreros que trabajan, te das cuenta, el sol en verano, reventados de calor, poniendo en peligro su vida, más encima, trabajando en el piso 30, arriesgándose, ellos deberían ser ricos. Pero la verdad, sea bueno o sea malo, se premia la inteligencia financiera que pone a trabajar tu mente para hacer que el dinero se reinvierta y se multiplique. Eso es lo que se premia. No se premia más trabajo más duro, lo que se premia es que tú sepas qué hacer con ese dinero. La meta no es tener solamente dinero, sino saber qué hacer con él y poder multiplicarlo. Así que eso, más que nada, otro ejemplo de ingresos pasivos también pueden ser las personas o empresarios independientes que trabajan o invirtieron en una red de mercadeo. La verdad, las redes de mercadeo son una de las formas más económicas de poder acceder a un negocio con sistema, a un negocio que no creaste tú, que no invertiste tú para crear ese dinero. Esa máquina ya le echó a andar otro y funciona. Funciona y tú pagas una pequeña franquicia personal y mediante una red de distribuidores que tú durante un tiempo vas a tener que construir, vas a generar ingreso pasivo. Vas a ganar dinero por el trabajo que tú hagas y serás premiado por la compañía por el trabajo que haga toda tu red. Si son 100 personas, tú te vas de viaje, los demás 99 van a seguir produciendo porque no trabajan para ti, no son empleados tuyos, trabajan para sí mismos. Y cuando uno trabaja para sí mismo, le pone todo el empeño del mundo. Si tú te vas, ¿tú crees que tus 99 socios de negocio van a dejar de trabajar? No. Ahí tienes otro excelente ejemplo, y muy al alcance de cualquiera, de tener ingresos pasivos. Veamos si se me queda algo en el tintero. Mira, y este video ya está terminando, pero quiero finalizarlo con preguntas. Quiero que tú reflexiones. ¿Cuánto dinero estás recibiendo tú mensualmente? ¿Cuántas fuentes de dinero te producen ingresos actualmente? ¿Una? ¿Dos? ¿Depende solamente de una? ¿Por casualidad esa una es tu sueldo? Ahora ya sabes que el sueldo es un ingreso lineal. Ojo, la gente piensa que cuando recibe poco dinero, lo único que tiene que hacer es buscarse un trabajo mejor pagado. Y listo. Y no es así. Por lo general, si tú tienes más ingresos, tus gastos también se van a incrementar en proporción. Es muy importante que tú inviertas en tu educación financiera. Te lo dije en otro video que se llama Invierte en tu Educación. Si tú no viste ese video, te invito a verlo. Si te gustó este video, ponle like. Es una forma también de agradecerme a mí por el tiempo de haber hecho el video y decirme que te gustó. Para mí eso es un incentivo tremendo. ¿Por qué? Porque me dan ganas de hacer más videos. Hay gente que a veces mira los videos, le gustan, le sirven y pasa sin manifestarse. ¿Te das cuenta? ¿Y qué piensa uno? Oh, la gente no le gustó. Si te gustó el video, pon me gusta. Si te sirvió el video, pon me gusta. Si quieres saber o ver más temas de esto, de inteligencia financiera y aprender más cosas, suscríbete a mi canal, es la mejor forma. Porque ahí YouTube te va a avisar cada vez que yo suba más videos de temas relacionados. Y no te vas a perder nada. Si tú quieres ayudar a tu familia a que aprenda este tipo de cosas, comparte mi video. ¿Te parece bien? Espero que esto te haya servido y que hayas tomado conciencia sobre la importancia tremenda que tienen los ingresos pasivos. Espero que te sirva y que Dios te bendiga. Cuídate. Chau. Nos vemos.